¿Qué se dedica a usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Usted puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí estos que, ¿eh? Mire, ay, véale, apúntele bien, me amarran como puerco. No, mire, pero la otra vez, y mis 50 mil pesos, ¿qué? Mire, mire, apúntale para allá.